Bueno, buenos días. Yo soy Isabel Ramírez. Le voy a presentar este piel blindada, ¿sí? Mi modelo se llama Daniela Marquez. La piel blindada es una técnica que se volvió tendencia en los últimos años. ¿Por qué? Porque actualmente se está, o sea, está como de moda esas sesiones fotográficas que son como saliendo de la piscina o en un lago. Entonces, para eso se creó esta técnica, ¿sí? Funciona tanto para maquillaje de novia como para maquillaje de quinceañera o de graduando. ¿Por qué? Porque ellas están en pleno contacto con el sudor, ¿sí? A lo que están nerviosas, las novias están llorando. Entonces, se hace para este tipo de eventos. ¿Qué es el maquillaje piel blindada? Es un maquillaje a prueba de agua, sudor y lágrimas. A pesar de que este maquillaje es a prueba de agua, no es a prueba de fricción del tapabocas. Normalmente cuando tenemos el tapabocas vemos que no lo quitamos y tiene como maquillaje, ¿sí? Entonces, él sí se vuelve resistente, más resistente que el maquillaje normal. Pero al momento de tener el tapabocas, pues estamos hablando, entonces hay vapor y se suda un poquito esa zona y al momento de tener contacto, la fricción se borra un poquito, pero este maquillaje hace que tenga una mayor durabilidad. Entonces, ya, lo primero, lo primero en el maquillaje que debemos tener en cuenta es la preparación de la piel. Depende de la preparación de la piel que yo tenga, es cómo me va a quedar el maquillaje, el resultado del maquillaje. Normalmente, no sé si han notado o les ha pasado que la base se les cuartea, ¿sí? Si la base se les cuartea primero, no tenemos una buena preparación de piel. Segundo, estamos usando una base que no es acorde al tipo de piel. Existen tres tipos de piel, piel seca, piel grasa y piel mixta. Entonces, las bases vienen hidratadas y malas, ¿sí? Para esos diferentes tipos de piel. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la marca del producto. Es importante utilizar productos originales, ¿para qué? Para un mejor acabado y piel tenemos una sola y no la podemos cambiar, ¿sí? Entonces, cuidemos bastante esa piel. Lo primero que vamos a hacer es neutralizar la zona de las ojeras. Las ojeras tienden a tener una zona grisácea. Entonces, ese grisáceo tiende a tapar lo que es los tonos cálidos. Entonces, voy a neutralizar con este corrector hidratado de la marca Salomé, que es un subtono cálido. Lo voy a aplicar solamente en la zona de las ojeras. Este corrector se debe aplicar puntualizado. ¿Por qué? Porque si lo aplico en zonas donde no es necesario aplicarlo, la piel se va a volver como naranja. Se va a ver como naranja, ¿sí? Entonces, es súper importante saber cubrir muy bien lo que es la zona de las ojeras. Hay personas que no tienen ojeras, así que no es necesario tampoco neutralizarlo, ¿sí? También hay modelos que tienen lo que es esta zona de la nariz un poquito rojiza. También la podemos neutralizar con este corrector subtono naranja. Luego, vamos a ver el tipo de base. Normalmente, en las tiendas nos ponen a probarnos la base en lo que es esta zona de aquí y esta zona de aquí, ¿sí? Eso es falso. O sea, realmente yo no voy a estar en una fiesta así. No, nada que ver. Lo que va con este mi rostro va lo que es la parte del escote, ¿sí? Entonces, la voy a probar en esta zona de aquí. Si no tenemos paleta mezcladora podemos utilizar el borde de mi mano, la partecita de arriba de mi mano la podemos utilizar. Probamos, tomamos el dedito que tiene menos fuerza, tomamos y probamos el color. ¿Sí? Este tono es un poquito claro para mi modelo. Entonces, lo que voy a hacer es que combino esta base con una base un poco oscura para oscurecer un poquito mi base. Las bases se pueden combinar con, o sea, a veces hay, si es mate la podemos combinar. Si es hidratada las podemos combinar de diferentes manos. No. Las bases las podemos combinar si los tres primeros componentes son los mismos. ¿Sí? Porque si no, la base va a tender a cuartearse. Siempre vamos a tener un pañito por si acaso nos manchamos o algo así. Lo tenemos. Entonces, con mi espátula empiezo a mezclar y voy a probar. Creo que este sí es el tono. Entonces, ¿sí? Ya di con el tono de la modelo. ¿En qué consiste la piel brindada? En usar productos a prueba de agua. ¿Sí? Si no tengo productos a prueba de agua uso el mixing de Clean Colors que es a prueba de agua. Entonces, lo voy a combinar. Le voy a agregar dos goticas a mi base. Súper, súper importante también. Al momento de aplicar la base debemos difuminarla rápido. ¿Por qué? Porque este mixing tiende a volver mate la base. Y mi base, que la que usé fue la de Wet n Wild, es mate. Entonces, debo difuminarlo súper rápido. Para eso, voy a utilizar esta brocha tipo kabuki y la voy a aplicar en el rojo. ¿Cómo la voy a aplicar? A toquecitos. A toquecitos. No voy a aplicar técnica de rato. Existen diferentes maneras de aplicar la base en el rojo. ¿Sí? Está la técnica con esponja y la técnica con brocha. Técnica con esponja es para dar un acabado un poquito más natural. Y técnica con brocha es para dar un acabado con mayor cobertura. ¿Por qué? Porque las cerdas de la brocha me van a llegar a sitios donde no puede llegar la esponja. Lo llevo hasta el cuello. Es muy importante también maquillar el cuello para que no se vea el rostro como tipo una máscara. ¿Sí? Y lo aplico a toquecitos. También algo muy importante, maquillar de manera uniforme. No es que yo estoy maquillando de repente esta zona, lo que es la parte del maxilar y me voy al otro maxilar del otro lado. No. ¿Por qué? Porque debo difuminar primero mi base porque al momento de ella se calme, va a quedar como parches. No sé si a veces se dan cuenta de que quedan como parchecitos en el rostro y puede ser por eso porque no estamos difuminando de manera uniforme. A toquecito. Si tienen preguntas pueden ir preguntando que yo les respondo. Si está a mi alcance responderle, ¿no? Claro está. Voy a pulir esa piel con la brocha, con la esponja a toquecitos. No puedo aplicar técnica de arrastre. ¿Por qué? Porque voy a levantar el producto que ya tengo. ¿Sí? También debemos tener en cuenta, es muy importante saber esto, debemos tener en cuenta que el maquillaje es una terapia de salud emocional. ¿Sí? No funciona para aumentar la autoestima, al vernos bellas, hermosas en el espejo, nos aumenta la autoestima. Otra cosa que funciona también es para tener seguridad en sí misma y nos conecta con nosotras mismas, cosas que nosotros no sabemos o cosas que nosotros encontramos en nosotras maquillando. ¿Sí? Entonces, el maquillaje lo podemos utilizar como terapia de salud emocional. Vamos a maquillar la otra mitad. Toquecitos. Hagan preguntas. No sé si tienen preguntas y las quieren hacer, están en todo su derecho de preguntar. Ok, otra cosa. La rutina de skin care. Rutina de skin care es súper importante, o sea, eso no se lo puede olvidar nunca. ¿Por qué? A veces, no sé si hasta ustedes mismos han dicho eso, y me disculpan si lo señalo así porque ustedes lo han dicho, pero a veces decimos, ay, no es que el maquillaje envejece a las personas. No se maquilla porque envejece a las personas. Ok, bueno. El maquillaje, ¿sí? No envejece a las personas. Lo que envejece es una mala rutina de skin care, ¿sí? O no tener rutina de skin care. A veces ni siquiera sabemos qué es eso. O sea, nos dicen, ay, este, vamos a hacerle una rutina, vamos a armar una rutina de skin care de día y otra de noche. Y, ajá, ¿y qué es eso? Bueno, las rutinas de skin care son las que nos hacen como una barrera para las bacterias del día cotidiano. Nosotros al momento de salir nos encontramos con muchísimas bacterias, ¿sí? Y esto nos crea como una barrera. ¿Qué pasa? Al momento de dormir, ¿alguna de ustedes ha dormido con maquillaje? Miren, maquillaje, arruga segura. Dormir con maquillaje, arruga segura, papá. Así que no duerman con maquillaje. ¿Qué pasa? Las células de la piel se regeneran cada noche, ¿sí? Y el maquillaje no permite que este proceso sea algo. O sea, se dice que medesamos tres días más y dormimos con maquillaje. Imagínense, ustedes estarán viejitas ya. Entonces, nada de dormir con maquillaje, ni dormir sin lavarse el rojo. Porque igual las bacterias obstruyen las células y no permite que se regeneren. Voy a seguir difuminando los quesitos suavecitos para no levantar el producto. La señora, ¿aquí se hace que no tiene la clica? ¡No! Bueno, mire, yo le voy a dar un dado. Pero vuelve a venir a dormir. Yo les voy a dar un dado. A partir de los 23 años, algunas de las células de la piel dejan de funcionar, ¿sí? O sea, que ellas no van a crear la misma capa de piel que estaban creando al momento de tener 18 años. Así que... A ver, mire, ¿se está en tu modo? ¿Ahora que no vean un día que se mueren? Se duermen, no se mueren. Hay algunas que se mueren. ¿Cuánto dura un maquillaje blindado? Un maquillaje blindado dura todo lo que usted quiera. Hasta que usted se lo quite con un desmaquillante. Porque ese maquillaje es la prueba de todo. Ahora, voy a aplicar un corrector para iluminar, ¿sí? Voy a utilizar este de Salomé y como mi modelo es un poquito blanquita, utilizar, lo voy a aclarar con este de Monrere, con el White. ¿Qué productos recomiendas que sean a prueba de agua, que sirvan para este tipo de maquillaje? Ok, yo recomiendo, si no compran una base a prueba de agua, recomiendo comprar el Mixing de Kincol. Lo puede combinar con todos los productos que usted aplique al rostro y le funciona súper bien. Combino y creo un corrector un poquito más claro. No nos preocupemos si no tenemos un corrector claro porque lo podemos aclarar. Entonces, de igual forma, lo voy a combinar con el Mixing de Kincol. Lo voy a aplicar con esta brochita de cerdas sueltas. Las brochas que estoy usando son de la marca Biesmol, ¿sí? Estas las pueden encontrar en cualquier tienda. Son súper buenas esas brochas y no tienen un precio tan elevado. Yo aplico corrector de iluminación, ojo con las zonas de iluminación. Zona T, ¿sí? Zona de las ojeras. Porque es la parte de las ojeras. El corrector, ¿sí saben ustedes qué tipo de corrector debemos usar? ¿Depende de nuestro tipo de piel o no? ¿No? Bueno. El corrector que yo estoy usando debe ser dos tonos menos que el tono de la base de la modelo. ¿Por qué? Porque para eso es corrector de iluminación, ¿sí? Entonces, es dos tonos menos que el tono de la base de mi modelo. Limpio mi brochita y tomo una parecida, pero limpia, y empiezo a difuminar. Lo último que voy a difuminar son zonas de las ojeras. A toquecitos porque no quiero levantar el producto que está debajo. Normalmente, o sea, personalmente, yo en mis maquillajes no aplico correctores de iluminación. Simplemente neutralizo y maquillo como de costumbre la base y todo lo que sigue. ¿Por qué no aplico correctores de iluminación? Bueno, personalmente, o sea, en mis maquillajes, yo tiendo a ser un poquito más natural. Pero en este maquillaje de piel blindada, como se los voy a enseñar a ustedes, la técnica de maquillaje completa, ¿sí? Quiero que ustedes aprendan zonas de iluminación, zonas de contorno, zonas de blush y todo lo que va con el maquillaje. Dispuminamos a toquecitos. Nunca, nunca se les ocurra hacer una técnica de arrastre ya teniendo un producto debajo. ¿Por qué? Van a levantar ese producto y les va a tocar hacer la piel de nuevo. Hacia arriba. Ok, otra técnica. Cuando se está maquillando, a veces les cuesta maquillarse lo que es la zona de las ojeras. ¿Sí? Bueno. Ustedes van a tomar un espejito, puede ser un espejito de mesa, puede ser un espejito de mano. ¿Cómo se ve ahí el maquillaje? A ver. Se ve lindo. Ok. Lo que es un espejito de mesa o un espejito de mano y la zona de las ojeras, al nosotros bajar el mentón, esta zona queda un poquito abierta. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Bajar el mentón. O si tenemos un espejito de mano, subimos el espejito y esa zona de las ojeras nos queda libre para, voltea un poquito acerca de acá, para maquillar. Yo les estaba hablando de la rutina de skin care y ni siquiera les dije cómo era la rutina de skin care, ¿verdad? No, ¿verdad? No. No. Bueno. Es que a uno se pone a hablar mucho y a veces se le pide. Bueno, las rutinas de skin care es rutina de skin care de la mañana y de la noche. ¿Usan protector solar? Sí. Miren, el protector solar es la mejor crema rejuvenecedora que existe. Si ustedes pueden investigar eso, el protector solar es la mejor crema rejuvenecedora que existe. A veces dicen, ay, es que las arrugas no perdonan a nadie. Pero si yo tengo una buena rutina de skin care, mire, he visto personas de 30 años con ese rostro con demasiadas marcas de expresión. Y he visto señoras de 60 años con ese rostro perfecto. Entonces, no es que en los años no perdonan a nadie. Ahora, ¿hay un peinado especial para eso, no? No, el peinado que usted quiera. El peinado yo lo recreé como de agua. Si ve que tiene como en la parte de adelante del crecimiento del cabello, un poquito hacia atrás. Porque al momento de salir a una piscina, nosotros siempre el cabello se nos va hacia atrás. Entonces, yo lo recreé de esa forma. Por eso, pero el peinado es como usted quiera, como usted lo prefiere. Ajá, ahorita les estoy explicando con la rutina de skin care. Vamos con el contorno. Técnica de contorno, dato importante. ¿Cómo hago yo? Inicia de mi oreja. ¿Por qué así hayan muerto? Inicia de mi oreja. Inicia de mi nariz. Hago una línea imaginaria. ¿Sí? Y esa línea la voy a llevar hasta la mitad. La llevo hacia arriba por el crecimiento del cabello. No la llevo tan arriba porque mi modelo tiene una frente corta. ¿Por qué hace acá? Hacia acá, hacia adelante. ¿Ok? Lo mismo del otro lado. Siempre voy a aplicar los productos de atrás hacia adelante en lo que es la zona del maxilar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte donde quiero que queden más productos es en esta parte de aquí. Hago contorno de nariz. Mira hacia el frente. Mira hacia el frente. El contorno de nariz. Esto es para dar una especie de nariz perfilada. ¿Sí? Y voy a empezar a difuminar con una brochita que esté limpia. O puede ser con esta misma. A veces el contorno nos queda muy arriba, muy abajo. ¿Sí? Si aplicamos el contorno muy abajo, se nos va a ver como el rostro caído. ¿Sí? Nos vamos a ver como con los cachetes caídos, con lo que es la parte de los pómulos caídos. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de puntualizar lo que es la zona del contorno y difuminarla muy bien. No quiero que quede una línea recta. Ok. Vamos con la rutina de esquina. Apenas nos levantamos, debemos lavarnos el rostro. ¿Por qué nos lavamos el rostro? Porque al momento de dormir, lo que son las sábanas de la almohada y todo eso, tiene lo que son bacterias y acumulan bacterias. Entonces, debemos lavarnos el rostro para eliminar esas bacterias que quedaron al momento de dormir. Y luego lo que empezamos a hacer es aplicar los productos dependiendo de su densidad. ¿Sí? Dependiendo del líquido. Primero, empezamos aplicando agua de rosa. Importante, con el jabón que nos lavemos el rostro, tiene que ser únicamente para el rostro. No es que vamos a tomar el DAF que usamos en el cuerpo y ahí nos sigue, se sirve para el rostro. No. ¿Qué pasa? Altera el pH de la piel y viene lo que es puntos negros y puntos blancos. Para lo que es la zona de rubor, voy a utilizar la paleta de labiales de J-Cab. No es necesario comprar un rubor en crema. Con ese labial que ustedes se aplican rojo, ese lo pueden usar. Voy a utilizar este labial rojo que está aquí abajo. ¿Sí? Pero, importantísimo, en que el brindado, ir sellando. ¿Sí? Podemos ir sellando con un sellador hidratado y por último sellamos con un sellador marco. ¿Sí? Ese rostro tiene que quedar empapado de sellador. ¿Sí? Se cambia. Puede ser con un abanico, con un ventiladorcito eléctrico. ¿Sí? Pero, importante también, secar. Después de cada producto, secar muy bien. Ok, respecto a la rutina de Skincare. Igual que el jabón solamente para el rostro, igual el pañito solamente para el rostro. Porque, a veces, el pañito pues lo pasamos por las partes íntimas y de una vez, ¡chaz! Para el rostro. No. Las bacterias que hay, señores. Bueno, bien acné, puntos negros, puntos blancos, manchas, todo eso. Luego que hacemos esto, aplicamos agua de rosas. ¿Sí? Agua de rosas es un tónico para limpiar los poritos de la piel a profundidad. Luego viene el serum hidratante, que puede ser de ácido hialurónico, de niacinamida. Depende del tipo de piel también en que vamos a aplicar el serum, porque a veces tenemos la piel grasa. Y si somos de piel grasa, solamente aplicamos serum en la rutina de Skincare de la noche. ¿Sí? El serum cumple la misma función, ¿sí? De la crema hidratante. Sí. Lo único que actúa a profundidad. Ya se está secando un poquito la parte de los púmulos, que es la que necesito que se seque un poquito más rápido. Ajá. Aplicamos el serum, la crema hidratante y por último el protector solar. Si tenemos bastantes ojeras o si tenemos, se nos retea bastante lo que es la zona de las ojeras, este, podemos utilizar un contorno de ojos. Voy a mezclar igual en mi manito, no voy a utilizar paleta mezcladora porque es poquito producto, con una gotica de mi coce. Siempre, antes de aplicar producto en el rostro, tomamos y probamos en nuestra mano. ¿Para qué? Para no llevar todo ese producto de una vez al rostro. Y lo llevamos de atrás hacia adelante. ¿Ya entendieron las rutinas de Skincare de la mañana? Sí. ¿Protector solar? Jamás. Olvidárselo del protector solar. Así estemos en la casa y no salgamos protector solar. Y en la playa más todavía porque ahí estamos en contacto directo con el sol. ¿Sí? En la playa debemos tener esa rutina de Skincare al día. Y la rutina de Skincare de la noche consiste, porque es acá, consiste en lo mismo de la de la mañana, pero lo único que no aplico el protector solar porque simplemente voy a dormir. ¿Sí? Y me desmaquillo y me lavo el rostro. ¿Por qué? Porque no quiero que quede restos de maquillaje y de repente las células no se regeneraron como ellas normalmente se regeneran. ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo se ve ahí? ¿Sí? Voy a aplicar un poquito en lo que es la puntica de la nariz como para darle un enrojecimiento. Ok, otra cosa. Si aplican mascarillas, mascarillas de esas que venden esparmatodos o de sábila. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Vamos otra vez a aplicar, sí. Bueno, esas mascarillas se recomiendan, ¿sí? Vamos otra vez a aplicarla tres veces por semana. ¿Para qué? Para tener un buen cuidado de la piel. A veces decimos, ay, no, es que la rutina de skin care llegue cansada. Ah, no, imposible. Jesús, así usted llegue cansada, desmaquíllese y hágase su rutina de skin care. Porque queremos esa piel perfecta. Y depende de la rutina de skin care que yo me haga, es depende de cómo me va a quedar el maquillaje. Pueden ser los mejores productos, pero si yo no tengo una buena rutina de skin care, el maquillaje no me va a quedar como a una persona que realiza su rutina de skin care, ¿sí? Quince minutos. ¿Les recomiendas el skin care también para los hombres, considerando que yo con su maquilla? Sí, el skin care también para los hombres. Porque normalmente hay hombres ya, pues en la edad de 40 años o algo así, empiezan a notar manchas en su rostro, ¿sí? Entonces, van al dermatólogo y aplíquense una rutina de skin care. ¿Sí? Protector solar. No se les olvide el protector solar jamás. ¿Por qué me han ido a la piel? No. Mascarilla también es. Ahora todos los productos que van en crema van sellados, ¿sí? Todo el producto en crema se sella. Para el caso de la zona de las ojeras, voy a utilizar el polvo de Air Spoons. Ahorita se los muestro porque apliqué el polvo en la... Mira hacia arriba, ¿no? Bueno, ven que en la parte de las ojeras tiende a agredirse cuando no se sella. Importante, sellar. Otra cosa, piel madura, recomiendo aplicar bases hidratadas. Porque las bases mates le van a secar y entonces van a arrugar un poquito más la piel. Sí, se va a cuartear la piel. Unifico y sello. Sello a toquecitos porque no puedo aplicar técnicas de agastre por nada del mundo si esa piel no está sellada. Voy a tomar una borlita. Me encanta sellar con borlita. La borla es mágica para el sellado. Voy a bajar el producto ahí para que la piel lo absorba. Y voy a sellar todo. Si tienen algunas preguntas, las pueden hacer. Y la meten. Y aplíquense la aquí así. Se les olvide. Preguntas no, pero tarea sí. Bueno, anoten ahí. Tenemos como tarea aplicarnos rutina. Sí. Yo tomé esta brochita porque la borlita se me hace un poquito más difícil de discriminar. Entonces, tomo la brochita para discriminar. Y recomiendo también maquillaje original. Si quieren un maquillaje económico y original, Salomé es el más práctico, ¿sí? Ya que sellé todo el rostro, ahora voy a sellar lo que es el contorno. Para eso voy a utilizar un polvo oscuro de la marca Montreux, ¿sí? Este lo pueden comprar en farmacéutica. Yo lo compré en farmacéutica. Y aplico igual a toquecitos para sellar. Y por último aplico técnica de nube. ¿En qué consiste la técnica de nube? En hacer circulitos para difuminar para que eso no se vea como reto. Me gusta muchísimo esta técnica porque deja una especie de piel como piel de porcelana. O sea, una piel espectacular. Un poquita cita. Un poquita más buena. Tengo que hacer circulares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las marcas influyen más grande, sí. ¿Ah? Las marcas. Las marcas influyen más grande, sí. Sí, demasiado. ¿Por qué? Y no es que porque, por ejemplo, yo tengo, este... Ay, no, yo tengo nada más 16 años. ¿Para qué me voy a aplicar una rutina espuma? En pleno desarrollo. Exacto. Sello muy bien. ¿Cómo se ve ahí la pantalla? Sí, se ve en plena. Gracias. Y voy a enseñar el rubor con, igual, una marca honrea. La pueden conseguir en forma todo. Y voy a utilizar una brochita más pequeña. Importante, limpiar las brochas. Otra cosa, usted no, las brochas. ¿Ustedes tienen brochas? Sí, por supuesto. ¿Y las lavan? Sí, por supuesto. Bueno, menos mal. Porque brocha que no se la... Le dura menos. Y la cantidad de bacterias que hay ahí. ¿Y cada cuánto se lavan las brochas? No, las maquilladoras no digan. No se vale. ¿Cuál te hace acá? Depende mucho. Bueno, ajá, depende de su uso. Pero, ¿cómo cuánto? ¿Cuánto le calcula usted? Cuando no llame muy sancionado. No. Casi. Cuando mancha. Es el primer lado de no las maquilladoras. Ajá. Bueno, las brochas se lavan una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de su uso. Al finalizar de aplicar lo que es el contorno y todo eso, difumirlo con la brochita de... Ahora voy a sellar y voy con los labios blindados. Miren, estos labios blindados van a ser lo mejor que ustedes pueden ver hoy. De verdad, eso no se quita, pero con nada. Ya hice la prueba y dije, Dios mío, esto no se me quita. Tuve que tomar dos toallitas de maquillante. Y eso me quedaron los labios rojísimos. Nada. Eso no se quita. Ahorita les voy a enseñar la técnica para que ustedes al momento de usar ese tapabocas, al momento de ir a un evento especial, lo usen, que ustedes pueden ir a una cena y eso. No van a dejar el vaso manchado, porque normalmente a uno le da como penita ponerse un labial oscuro, porque, ay, qué pena que yo vaya a dejar el vaso manchado en una casa o algo así. Bueno, aquí va a ser el momento donde ustedes van a prender esos labios, donde a ustedes no les dé pena aplicarse ese labial y tomarse un juguito en una casa, un refresco, lo que ustedes quieran. Diez minutos. Ahora sí, vamos con los labios. Voy a utilizar una paleta de sombras, la voy a utilizar la de Professions, ¿sí? Y con mi espátula mezcladora, tomo... Voy a limpiar. Voy a tomar un tono oscuro. Ahorita les voy a explicar los labios hombre, ¿sí? Labios hombre es una especie de labios que nos dan como ese efecto de labios inyectados o labios grandes. Voy a crear mi labial con sombras. Le pongo el mixing, ese es el mixing para piel blindada, cómprenlo que es lo más. Le aplico, le agrego una gotica de mixing, ¿sí? Ponen aquí, y medio. Tomo y empiezo a delinear con este labial oscuro. Los labios se dice que es una de las partes más difíciles del rostro de maquillar, porque esos labios tienen que quedar perfectos. ¿Te entiendes cuando hay? No, 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 no. Ok. Ahora sí, Mar. Para delinear mejor los labios. Los aprieto para que... Este es un momento súper nervioso para mí porque... Tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Relajado todo el tiempo. Ahora, voy a tomar un tono más clarito y lo voy a preparar. Ajá, otra cosa. Apenas nos terminamos de maquillar, ¿qué debemos hacer? Desinfectar. Tomando fotos. Ah, tomando fotos, claro. Obviamente, eso no puede faltar. Pero, debemos desinfectar el maquillaje. ¿Con qué? Con un alcohol en aerosol. Sí, con un spray de alcohol. Y... Desinfecto. Tomo en la brochita, desinfecto. En la sombra, desinfecto. Importantísimo, porque la cantidad de bacterias que tenemos en el rostro... Ustedes no la ven, pero... Un microscopio sí. Entonces... Tomar el tono clarito... Y relleno. No es que vamos a dejar esa línea marcada ahí, tipo la vieja escuela o las tendencias viejas, donde dejábamos las líneas marcadas. No. Si no, la vamos a difuminar con un labial más clarito. Abro un poquito más, modelo. Otra cosa, cuando voy maquillando a la modelo, díganle que abran bien esos labios para que... Para maquillarlos súper bien todos los extremos. Y... Ahí estamos terminando. Ahora vamos a sellar con el sellador hidratado y esperamos a que se seque y luego sellamos con el sellador mate. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sellar con el sellador mate? Nos ayuda a controlar la grasa que estamos, por ejemplo, caminando. Y entonces ese sellador nos ayuda a controlar la grasa. ¿Cómo se ve el rostro ahí? ¿Sí les gusta? Ahorita viene la prueba de oro. Ok, en los labios, para finalizar los labios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar polvo traslúcido y vamos a terminar de silla. ¿Vamos a hacer los labios? Este no, porque son mate mate. Para no manchar el vaso. Este vaso no se mancha. Ahora sí. ¿Quieren que haga la prueba en los labios o no? ¿Quieren que haga la prueba 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 o no? ¿Quieren que haga sí? ¡Rápido! Bueno, ¡Cinco! ¡El momento de tensión! ¡Ay, señores! Si pasa, no pasa el curso. Miren, papito. ¡Ay! ¡Ay! Coman, coman bastante, miren. Coman bastante, que no tengan miedo. ¿Qué tal? Ahora vamos con el sellador mate para seguir con la prueba de la piel. ¡Ay, señores! Recen por mí. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cierren. Este sellador, estoy usando el de Milani, pero este sellador, al momento de no agitarlo, sale negro. Entonces, importante agitar muy bien si compramos este sellador de Milani. Bueno, vamos a hacer la prueba. Adelante. ¡Háganle! ¡Ay! ¿Estás nervioso? ¿Qué? ¿No estás nervioso? No. No, yo tampoco. Yo sé que no va a salir. Yo sé que esto va a salir limpio. Yo sé. Yo no estoy nerviosa, nada. Yo tampoco. No. Vamos a secarle bien esta partita para hacer la prueba. ¿Care malo o no agilita a la mujer? No. No. No pasa mucho, no pasa mucho. No, no. Ya pasas los labios, así cuando pasa. ¿Los labios? Los labios. ¿Qué tal? ¿Si se van a hacer ustedes estos labios o no se los van a hacer? Vamos a probar. Bueno, si se lo hacen me mandan fotos. Yo no. Ahora sí cuenten 5. ¿Cómo estuvo cuando están en año nuevo? Sí. Vamos a ver, volteé. Vuelve. Ya que está un poquito húmedo. Lo que es el... El fijador. El fijador, sí. Tienes que estar muy seco. No estés nervioso que ya no estés nervioso. No, en serio. Hice la prueba y con una copita de esas fotitos que uno hace con copas, me... Me... O sea, me... Coloqué agua... Agua. Agua. Y después salí a comer helado y no se veían las marcas el agua. Entonces... ¿Esto te tocaba? Lo primero que te tocaba era la copita. Claro, lo primero que te me daba... No, la copita era de agua. La copita era de agua, lastimosamente. Ahora sí. ¿Estás nervioso o no? No. Agua. Venimos a mujer. Eso salió blanco. Vean que no es trampa. Vean que no es trampa. Puede salir un poquito de producto, pero simplemente... O sea, una cosa que ustedes ni la van a notar porque en el rostro no se nota, ¿sí? Pero la idea es que no transfiera. Por ejemplo, aquí, no transfirió la cantidad de maquillaje porque si yo me hago la prueba, yo no tengo piel brindada. Y si yo me hago la prueba... Sale todo. Esto... Se nota la piel mía y no. Bueno, pueden utilizar esta maquillaje para la piscina. Mándome. Gracias. Gracias. La pinta para Isabela. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Ok, Modelo, cerrata la cámara, por favor. Ya para retocarle lo que es los ojos porque se... Se medició bastante con... Aplausos. 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 Aplausos.